Aunque tengamos muchas ganas de demostrarnos cuánto nos queremos, por ahora no debemos abrazarnos. Ni besarnos, ni siquiera darnos la mano. No hay que exponernos. Si quieres saludar a alguien o despedirte, utiliza los pies. O los codos. O algún saludo más sencillo en el corazón, por ejemplo. Cuidarnos es la mejor forma de decirnos que nos amamos. Y ojo, mucho ojo con el coronavirus.